La encargada del Departamento de Salud Mental de Nayarit, Norma Jiménez Agras, informó que en lo que va del año suman 48 suicidios en la entidad, cifra menor a la registrada el año pasado en la misma fecha que se contabilizaron 72 suicidios. Dico que la mayoría de los suicidios son hombre entre los 15 y 44 años de edad. En comparativa con el 2023, tenemos menor número de suicidios. En el 2023, a estas fechas, iban 72 suicidios y el día de, hasta agosto del 2023, iban 72 suicidios y nosotros en este 2024 llevamos 48 suicidios. 42 han sido masculinos y 6 femeninos. De los 30 a 44 años, son 17 de los 48 que llevamos y llevamos 14 hasta agosto del grupo etario de los 15 a los 29 años de edad. Son los dos grupos etarios que tienen el mayor número de suicidios. Mencionó que aún se trata de un problema multifactorial. Las causas más comunes que orillan a estas personas a tomar esta decisión son los problemas familiares, económicos y el bullying en el caso de los adolescentes. Dentro de los suicidios, dentro de los 48 suicidios que tenemos, 20 se han suscitado aquí en la capital Nayarita. Sin embargo, hay que ver que tiene mucho que ver la población. En segundo lugar, tenemos lo que vienen siendo 7 suicidios en el municipio de San Blas. Y en tercer lugar, queda Bahía de Banderas con 5 suicidios hasta agosto de este 2024. Estamos detectando en el grupo etario de los 30 a los 50 años, que a veces las situaciones de vida que tienen, por ejemplo, pérdida de pareja, pérdida económica, pérdida laboral, algún duelo muy significativo es lo que los lleva a querer quitarse la vida. El bullying, son muy vulnerables para lo que viene siendo el bullying que se va dando. En segundo lugar, Jiménez Agras destacó que en los municipios de Jalisco, Jala, Caponeta y Ruiz no se han reportado casos de suicidios. También mencionó que cada día hay más conciencia sobre los problemas de depresión y ansiedad y al identificarlas, las personas acuden con un especialista. En caso de una emergencia, es importante comunicarse en la línea de intervención de crisis del CESAME al 311-214-0101, en donde especialistas atienden las 24 horas del día. Con imágenes de Alonso Flores, informo para Telería Snaguerit, Víctor Aleija.